Como que valió la pena venir desde nuestra tierra a ver esta fiestecita. Mis amigas y mis amigos, es un gusto poder saludarles y gracias a ustedes, yo también y mi familia, mi esposa y mis cuatro hijos, estamos conociendo más de tantos artistas, actores, actrices, directores, escritores, películas, desde el cine de oro mexicano hasta nuestros días, aunque la verdad es que antes del cine de oro, pues ya se hacían películas en México. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un gran actor cómico, Carlos López Chaflán. Él fue un actor que empezó, como muchísimos de ellos, en las famosas carpas, en el teatro, y bueno, pues prácticamente a los 40 años es cuando inicia en el cine. Y pues afortunadamente con mucho éxito, desde su primera película. Hay un detalle curioso, la imagen de Chaflán, si ustedes la recuerdan, pues es de un tipo bien simpático y con un enorme bigote. Bueno, pues yo me acabo de enterar que su bigote era postizo, fíjense nada más, porque el Chaflán era lampiño. Y si nos fijamos en esta parte de las patillas, efectivamente no se le ve pelo. Pero bueno, era parte de una de sus características. Él, afortunadamente, pues podríamos decir que fue el primer cómico que tuvo mucho éxito dentro del cine mexicano. Antes de Cantinflas y antes de muchos más. Incluso hay una anécdota, hay una película muy famosa de Jorge Negrete, donde también trabaja Chaflán. Hay Jalisco, no te rajes. Y donde se sabe, porque hay papeles de por medio, que el Chaflán cobró más por su participación en esa película que el propio Jorge Negrete. Porque si bien es cierto que Jorge ya estaba subiendo, el Chaflán era una figura súper reconocida. Recordemos que hay películas que llevan su nombre entre dos películas, recuerdo en este momento, Los Millones de Chaflán y La Última Aventura de Chaflán. ¿Por qué pusieron esa película de La Última Aventura de Chaflán? Porque desafortunadamente en un viaje que estaba haciendo este personaje con su compañía de teatro, a los 54 años de edad, allá en Chiapas, pues muere ahogado. A los 54 años de edad. Imagínense nada más. Muy interesante su vida, muy interesantes sus películas, vamos a conocer más de él. ¿Qué fue de Carlos López Chaflán, el primer gran actor cómico del cine de oro mexicano? Bueno, pues últimamente, más dale pájaro hermano que vas millones volando. Su nombre completo fue Carlos López Ibález, conocido artísticamente como Chaflán. Nació en Durango el 4 de noviembre de 1887. Carlos López llegó a ser uno de los primeros actores cómicos en alcanzar la popularidad en la cinematografía nacional. Incluso antes de Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé o Germán Valdés Tintán. El apodo de Chaflán era por su cara larga y estrecha. Lo que aunado a su bigote bastante grande, le facilitó enormemente sus memorables papeles cómicos que desempeñó en el cine nacional. Como dato curioso, les comentó que el bigote que utilizaba era postizo, pues en realidad Carlos era lampiño y no tenía vello facial. Su carrera de actor la inició en la ciudad de Torreón alrededor del año 1906. Debutó en el teatro y trabajó con varias compañías antes de viajar a la Ciudad de México para comenzar su carrera en el teatro principal. En 1929, y ya con una larga trayectoria en el teatro, Carlos López Iballes debutó en el cine con la película de nombre muy mexicanísimo El águila y el nopal, en donde compartió créditos con Joaquín Pardavé, Roberto Soto y Ramón Armengot. Tras su buen desempeño en la pantalla grande, continuó su trabajo actoral en varias cintas. Estas son algunas de ellas. El compadre Mendoza de 1934 del director Juan Bustillo Oro, junto a Carmen Guerrero, Alfredo del Diestro y Antonio R. Frausto. Chucho el roto del mismo año del director Gabriel Soria, protagonizada por Fernando Soler, Adrián Alamar y Domingo Soler. El tesoro de Pancho Villa de 1935. Película que poco tiene de revolución y sí mucho de western, pero que significaría para Carlos el ascenso en los créditos, pues de allí en adelante se movería en los niveles medios y ya no tanto en los inferiores. El baúl macabro de 1936, donde da vida a un agente de policía junto a Ramón Péreda y René Cardona. Allá en el Rancho Grande, también de 1936, cinta que inauguraría la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. Esta cinta de corte ranchero mexicano estuvo protagonizada por Tito Guizar, René Cardona y Esther Fernández. La Zandunga de 1936. Primera incursión en el cine mexicano de la diva Lupe Vélez, donde también participaron Rafael Falcón, Arturo de Córdoba y María Luisa Cea. Gracias a sus personajes cómicos, Carlos López protagonizó su primera película en 1938, llamada Los Millones de Chaflán, la cual se centró en su personaje y en una familia de campesinos que obtiene dinero de la venta de unas tierras en donde, supuestamente, unos norteamericanos descubren petróleo. Otro detalle curioso. Esta cinta marcó el debut de Gloria Marín en el cine. Para 1941, Chaflán compartió créditos con Jorge Negrete en el largometraje de Hay Jalisco, No Terrajes. Cinta donde, de acuerdo a los registros de la época, el actor de comedia cobró mucho más que el protagonista. Y es que, si bien para esa fecha y con esa cinta Hay Jalisco, No Terrajes, del director Joselito Rodríguez, el charro cantor logró la fama internacional y se convirtió en una de las máximas figuras artísticas en América Latina. Y tras ya haber participado en varias cintas como Cuban Nice, La Madrina del Diablo, Caminos de Ayer, Perjura, El Fanfarrón, Juan Sin Miedo, Juntos pero no Revueltos y El Cementerio de las Águilas, por su parte, Carlos López Chaflán ya contaba con una larga trayectoria, por lo que el actor cómico habría cobrado más que el charro cantor. Tristemente, Chaflán murió ahogado en 1942, mientras descansaba de una gira que hacía con su compañía en Tapachula, Chiapas. Antes de su muerte, Carlos López había filmado la cinta Avalancha o Los Emigrantes, títulos que se habían sugerido antes de ocurrir el deceso del actor. Tras lo cual, el director decidió cambiarlo a La Última Aventura del Chaflán para hacerle un tributo a Carlos, siendo esta estrenada hasta 1945. Y es así que a la edad de 54 años, Carlos López Ibález, Chaflán, supo con esfuerzo, gracia, simpatía y calidad histriónica, escalar desde los más modestos lugares hasta los primeros créditos de lo que ha sido llamado El Séptimo Arte y la gran época de oro del cine mexicano. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.